¡Patrulla canina al rescate! Elige un lugar al que ir. ¡Entramos en acción! Elige un cachorro. ¡Hola! ¡A prepararse para la aventura! Rubble está descansando. ¡Volverá pronto! ¿A dónde quieres ir? ¡Sigue así, cachorro! ¡Faltan pocos chuches para que consigas tu premio! ¡Ay! ¡Los drones de entregas le han robado las frutas al señor Porter! ¿Pueden llegar hasta ellos para que suelten las frutas? ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Cuando tu cachorro come un super chuche puede ir muy rápido! ¡Mira! ¡El señor Porter busca ayuda! ¡Genial! ¡Lleva las frutas al puesto correspondiente! ¡Mira! ¡El señor Porter busca ayuda! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Inc kortas! ¡Héure tensión! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! Toca el botón rápidamente para llenar las bolsas de la compra ¡Gana el primero en llenarlas todas! ¡Genial! ¡Guau! ¡Excelente! ¡Termina! ¡Vaya, qué rápido eres! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Lleva las frutas al puesto correspondiente! Una llamada del señor Porter ¡Mira! ¡El señor Porter busca ayuda! ¡Oh, patrola al cuartel! ¡Oh, patrola al cuartel! Una tormenta pasó por la granja de Yumi y asustó a las gallinas ¡Las gallinas escaparon y ahora están por todas partes! ¡Debemos ayudar a la granjera Yumi y reunirlas! ¡Chase! Necesitaré que reúnas las gallinas perdidas con tu megáfono ¡Muy bien! ¡Pop and roll entra en acción! ¡Chase en! ¡Clo-clo fuera de control! Este es el gallinero Encuentra a todas las gallinas y devuélvelas al gallinero No te preocupes si se separan Puedes volver por ellas más tarde ¡Oye! ¡Es gallileta! ¡Hola, gallileta! ¡Moc, mooc, mooc, mooc! ¡Mira a tu alrededor! ¡Algunas gallinas pueden estar escondidas! ¡Mira a tu alrededor! ¡Algunas gallinas pueden estar escondidas! ¡Mira a tu alrededor! ¡Algunas gallinas pueden estar escondidas! ¡Buen trabajo, Chase! ¡La granjera Yumi estará contenta! ¡Son muy buenos cachorros! ¡Es hora de chuches! Toca el botón mientras estás debajo de los choclos para atraparlos ¡Maravilloso! ¡Bien! ¡Nos llama la alcaldesa Goodway! ¡Genial! ¡Guau! ¡Genial, cachorro! ¡Riega las flores con Marshall y mira cómo crecen! ¡Elige a quién quieres visitar! ¡Allá vamos! ¡La alcaldesa Goodway ha perdido su monedero! ¡Puedes encontrar el monedero rosa! ¡Mira ahí! ¡Parece que es el monedero de la alcaldesa! ¡Acércate para terminar la misión! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Vamos a llevárselo a la alcaldesa! ¡La alcaldesa Goodway respira tranquila ahora que has encontrado su monedero! ¡Toca la pantalla lo más rápido que puedas! ¡Tira al otro cachorro al agua para ganar! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Termina! ¡Oh, el Capitán Turbot está buscando algo! ¡Elige un lugar al que ir! ¡Vamos! ¡El Capitán Turbot cree que ha visto un fantasma cerca del barco pirata! ¡Vayamos a investigar este misterio! ¡El fantasma está en el barril! ¡Acércate para terminar la misión! ¡Ay, pero si es gallileta! ¡Estaba roncando en el barril! ¡Bien hecho, cachorro! ¡El Capitán Turbot se alegra de que no haya ningún fantasma en el barco! ¡Casi lo logras, cachorro! ¡Encuentra algunos chuches para ganar un premio! ¡Mira, aquí puedes construir un castillo de arena! ¡Lleva un balde de arena cualquiera a la plataforma de castillos! ¡Lo hiciste! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Mira! ¡Katy tiene algo que decir! ¡Un poste de luz roto! ¿Puedes verlo? ¡Skye! ¡Sigue así, cachorro! ¡Cachorro! ¡Marshall! ¡Maravilloso!